¿Qué dijo Carlos? Contándome un poquito. No, 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 estaba muy agradecido. Nos agradeció totalmente por el programa. Dijo, se sintió muy a gusto. Contaba que un poco no entendía mucho lo que para él era estar en tendencia. Pero bueno, le expliqué un poco y también un saludo a toda la banda también de él que sonó espectacular y que estaba también muy agradecido. Mandó saludos para todo acá del programa. Sí. Estuvo haciendo un feed con el Iguaná y Marihuan. Che, ¿y lo aumentaron un montón de servidores? ¿Eso me lo está diciendo? Bueno, me lo dijo, me dijo, me dijo eso. Apenas llegué me decía tenía 6.000 y ahora tengo 12.000. Ahora tiene 16. Bueno, ya le dije, van a seguir la semana y van a seguir, vamos. Qué grande, bueno. Y todo es merecidísimo. Nosotros estamos re contentos. Arroba, carlos, monstruo y orquetas y lo pueden ir a seguir. Si quieren seguirlo, la verdad que nada. Nosotros re contra contentos de poder ayudar a los artistas también, ¿no? Aparte, qué loco ver a un poco de río de intendencia porque yo empezaba a bajar, empezaba a scrollear un poquito y dije, a ver quién está abajo, digo. Sí, pará, pará, porque yo le puse un mensaje al grupo. Le puse, totalmente descolocado, le digo, sacó un tema Bad Bunny con... Arcángel. Con Arcángel y con Miego Flow. Y que tiene que ver que nosotros damos dos puestos arriba, negrito. Mil disculpas. Anda a buscar la Bad Bunny. Mil disculpas. Un maní girando por acá, paso.